El regalito que hizo Venezuela tiene el gol Perú, está goool, goool, goool de Perú, creo que fue Cueva, Cueva, en la Cueva del Globo se metió Villanueva, ay Villanueva, que regalo le diste a Cueva, pero se lo comen en dos panes a Miquel Villanueva, el error que acaba de cometer el número 3 de Venezuela, es absolutamente increíble, Cueva agarró un caramelito, ahí dijo, esto es para mí, esto es para mí seguro, y sí, no dudó, le pegó al arco y nada podía hacer Farine, tremendo el error de Villanueva, sea Tomay Aselo, el mejor paso del partido, la gran asistencia del zaguero venezolano al atacante Incaico, que dominó, controló y con pierna derecha abrió el pie entrando al área para hacer temblar las peolas, y a los 36 minutos del primer tiempo, pone la apertura del escobor, gana el dueño de casa, Perú 1, Venezuela 0, cuenta para Cueva, pero habría que dárselo en contra Villanueva. Una forma poco creer el error de Villanueva, prácticamente de un amateur, de Capito, creo que ni el baby football es un error de este tipo, lo cierto que a Cueva poco le importó, la controló y lo ajustició a Farinez, abriendo el pie derecho, pone el primero Perú, que ya le amanecía hace un rato largo, porque hizo mucho más, los errores venezolanos, realmente le cuestan un Perú. Habitat, hacemos la vida más fácil.